El distrito de San Marco, provincia de Guari, en la región de Ancash, celebró su carnaval con algarabía y mucho color. Durante el festejo se resaltó las costumbres y tradiciones de la zona, además de la belleza de las mujeres. Veamos los detalles. El distrito de San Marco, ubicado en la provincia de Guari, celebra sus carnavales con algarabía y con mucha festividad, además de colorido como quedó evidenciado en su corzo de carnaval, donde la población de la zona urbana y rural se unen para esta gran celebración, resaltando sus costumbres, tradiciones y danzos. Asimismo, se desarrolló el certamen de belleza Mi San Marcos, donde jovencitas de los barrios y centros poblados participaron acompañadas de su barra. El alcalde Manuel Ugarte resaltó que estas actividades nuevamente buscan dar un impulso económico y resaltar el turismo en el distrito. Este es San Marcos, este es carnaval San Marquín, para que conozca a nivel regional, a nivel nacional, por qué no decir a nivel mundial, la tradición San Marquín, el carnaval San Marquín es único, porque está enfocado también en el sector minería y es paraíso de las Magnolias. Paraíso de las Magnolias se llama porque es el único pueblo en los distritos, la zona de Conchucos, donde puede encontrar la flor más bella del mundo, que es flor de Magnolias. Es parte de la identidad, la población después de muchos años vuelve a participar, recuperar nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra cultura y para poder revalorar, también inculcar a los jóvenes que también estaban perdiendo ya desde hace muchos años. Y este año arranca, estoy seguro que los próximos años vendrán cosas mejores. 6 de la mañana con 51 minutos, vamos con el desarrollo de la noticia, pero antes de hay que recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras diferentes multiplataformas digitales. En Facebook nos encuentra como Son TV Perú.